Aquí en Explosión TV, llegó el momento de la entrevista explosiva y nos encontramos en nuestra casa WPRA 990 y mira, me encuentro bien acompañado aquí con Merari, saludos Saludos, gracias a ustedes por tenerme aquí ¿Cómo estás? Súper bien, súper bien aquí, bien contenta con la promoción de mi primer sencillo dentro del género de la salsa, La Carta La Carta, es un placer que estés compartiendo con nosotros te conozco ahora y eres una chica muy joven, ¿verdad? El género de salsa casi siempre está pautado con personas quizás un poquito mayores quizás el que te ve dice, esa muchacha va a presentarnos algo de quizás género urbano pero no, ¿por qué te inclinas por la salsa? Como siempre digo, a mí me gustan los retos, me gustan las cosas que son así como bien me comentas, difícil de creer donde quiera que van los otros, yo voy por el otro lado confío mucho en mi concepto yo me desarrollé en la balada desde el 2017 ahí fue que crecí mi audiencia además de 300.000 personas que me siguen en las redes sociales gracias a la balada un género que también es complicado Sí que también es bastante complicado y más si tienes una letra, a lo mejor una historia o metáfora o cosas más complicadas que tienes que sentar a escuchar pues sí, conseguí que las personas hicieran click con eso y estudiando lo que es el género de la salsa y todo lo que ha hecho grande este género la letra, la interpretación, las historias, todo lo que ha hecho grande estos artistas yo entendía que yo también lo tenía y se me abrió una puerta bien grande en este género y decidí tomarla porque también estaba viendo un podcast que hablaba Sergio George, que hablaba Víctor Manuel necesitamos un hombre y una mujer que se atreva y que tenga estos elementos, letra, interpretación ¿quién va a ser? y ahí yo llamé a mi equipo de trabajo y yo dije yo quiero hacer salsa así que de la noche a la mañana yo me enamoré completamente de este género lo trabajo con mucho humilde y mucho respeto ¿y Merari se atrevió? me atreví, acepté el reto excelente, ¿qué tiempo llevas Merari? desde el 2017 llevo con música original que como te comenté me desarrollé en la balada crecí mi fan base, mi audiencia, mi concepto, mi esencia que no se trastoca cuando me muevo a la salsa es una esencia que sigue permaneciendo toda la gente que estaba en la balada pues yo le digo, yo le decía a mis fanáticos no tengas miedo porque me voy a mover a la salsa porque va a permanecer quien yo soy y pude lograrlo que eso a veces es bien difícil a veces la gente dice no, la salsa es así o esto es así y se encajonan en que no se encuentran cuando cambian o experimentan dentro de la música y yo me considero una persona versátil que permanece mi esencia donde quiera que yo pueda pararme tengo más de 30 canciones ya hechas ya de salsa así que el que pensaba que era solamente una canción en la carta no, viene mucha música cada 40 días y cada, en la salsa hay muchos estilos cada cual le aplica su estilo y quizás a veces es difícil como te dije ahorita es un mercado que para hombres es bien exigente pero Merari le da ese toque quizás romántico le da ese toque pesado ¿cómo es tu estilo? yo creo que ningún tema se parece a lo otro todo diferente puede esperar algo romántico como puede esperar un tema como la carta que bueno, es lo positivo del desamor esta carta que te escribo te dirá que hoy en mi vida no sería un día normal y no me refiero a que verás que llueve de abajo hacia arriba sin no de aceptar que otra persona ahora ocupa mi lugar quiero que respires lento y vueles con el viento de una vez hago tus maletas llenas de tus palabras que te van a acompañar te dejo ir pero haciendo un trato de esos que despegues en un viaje de recuelos y que ni un mapa a mi te hagan regresar a quien me reemplace que no se olvide de esto que cuando te levantas una caricia no te puede faltar que en un abrazo que en un abrazo siéntase la tía de un corazón que en clave amor se te dice lo que es amar a quien me reemplace quiero que entiendas que cuando único te gusta que te falte el aire es cuando te ahogan en un beso nada más y este verso de líneas intensas son para que ella pueda leerlas a mi solo deseo que sea honesto contigo como nunca fue conmigo cuando sientas lucho que él miente no calme tú sé con lágrimas que él no lo siente y si poco a poco ya no escuchas un te amo no has perdido la audición es que el tiempo lo ha cambiado admiro tu valentía que aun sabiendo quien es él te arriesgas a sufrir peor